Y es que te comento que el día de ayer se llevó a cabo el encendido de la primera vez de luces que van a decorar parte de la parroquia de Chachicomula de Sesma, donde ya se empieza a oler la Navidad y sobre todo donde la mejor época del año que viene siendo las fiestas de Sembrina ha iniciado en Chachicomula de Sesma con el inicio de la decoración navideña en dicha parroquia. En entrevista nos mencionan los encargados que habrá pastorelas, habrá posadas y más aquí en Chachicomula de Sesma.